El próximo eclipse solar es uno de los fenómenos que se espera que se pueda contemplar en diferentes lugares del mundo. Aunque en el pasado eclipse solar total, que sucedió en octubre del 2023, solo en una región de México se pudo observar. En este caso, podría ser todo lo contrario. Sin embargo, ¿conoces cuáles son los efectos que habrá en la Tierra? Cuando un eclipse solar sucede en México, muchos de los mitos que hay alrededor de este fenómeno incluyen efectos reales que suceden dentro del periodo que transita la Tierra y la Luna. Uno de los primeros efectos, y el más obvio, es el que se da cuando se puede observar el espectacular anillo de fuego en el cielo. Pero los espectadores también experimentarán sensaciones adicionales. Es posible que mientras se está dando el eclipse, notes que la temperatura baja cuando el sol se bloquea y sientes que el calor regresa cuando pasa la Luna. La razón es muy simple, y es que es la misma reacción que se produce cuando está cayendo la noche. Fauna se ve afectada por el eclipse solar Dentro de estos efectos, es posible que también veas unos cambios en la fauna y que escuches la reacción de algunos animales ante la desaparición del sol. Algunos de ellos pueden ser las cigarras que dejan de cantar. Las abejas pueden desaparecer en sus colmenas y los pájaros cantores pueden callarse mientras los búhos y los halcones salen, ya que son nocturnos. Esto también podría ocurrir en los animales del zoológico, ya que adoptan comportamientos nocturnos a medida que el cielo comienza a oscurecer y regresan a sus refugios o inician llamadas nocturnas. ¿El eclipse afecta a las comunicaciones? La eósfera, es decir, la capa superior de la Tierra, también se ve afectada debido a que la radiación del sol disminuye, la intensidad de los electrones se reduce, creando incluso algunos agujeros donde no están, lo que podría provocar anomalías en las comunicaciones y la navegación, especialmente en la de dispositivos como radios y el GPS. ¿Y tú, ya estás listo para vivir este fenómeno? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.